Esta pintura de Frida está en el catálogo razonado del artista, el catálogo donde se encuentran todas las obras de Frida. Este catálogo fue publicado en los 80 y aquí estaba, como pueden ver, el retrato en blanco y negro. Y aquí dice localización del cuadro desconocido, medidas desconocidas, nadie sabía nada del cuadro. La foto en blanco y negro fue tomada por Lola Álvarez Bravo, una fotógrafa mexicana y que estaba documentando la obra del artista a partir de los años 30. Es decir, los autores del catálogo sabían de la existencia del cuadro, pero no sabían dónde estaban. Y lo que hace la pintura interesante es también el hecho que este es el prototipo, digamos, de todos los retratos subsiguientes de Frida, donde es una visión frontal viendo directamente al espectador. Y en este caso, no solamente con los colores muy típicos de lo que era Frida, de unos colores muy vibrantes, pero también con sus cejas unidas y también su collar de jade precolombino, que después se puso en tantos otros retratos. Hay que recordar que este tipo de pintura y otras pinturas, por ejemplo, en este retrato de Eva, que era seguramente una persona que estaba cercana a la casa, que es una niña mestiza, era darle importancia y darle dignidad a una cantidad de gente que antiguamente no había sido tomada en consideración. Y menos para retratos, porque los retratos eran generalmente gente bastante impudiente. Entonces, el hecho de esta dignificación, si se quiere, de la clase menos favorecida es una de las cosas más importantes, tanto de Diego como de Frida. Y aquí lo vemos en un ejemplo extraordinario. ¡Gracias!